¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juanes Jiménez y a continuación vamos a ver cómo realizar un mueble para estufa de empotrar. Hay que tener en cuenta las medidas de nuestra estufa, pero también las cejas que son, las cejas son estas salientes que quedan a los lados y que van a descansar sobre la cubierta. Vamos a ver el vídeo. Y aquí tenemos nuestro dibujo, vamos a ver primero algunos datos generales, por ejemplo como todos saben, del piso a la cubierta, la cubierta ya debe estar nivelada, son 90 centímetros. Aquí hay un espacio de 60 centímetros libre entre la cubierta y el gabinete y la especificación de mi campana extractora es de 80 centímetros de altura respecto de la cubierta. Aquí estoy realizando un soplo que son 10 centímetros de altura y además una base para nuestra estufa de empotrar, aunque el peso en realidad va a estar cargado más por la cubierta. En el caso de que nuestra estufa traiga esta protección de cristal, para la parrilla debemos de levantarla y tomar la altura completa de nuestro electrodoméstico, ya que muchas veces podría estorbar con lo que son los gabinetes o la campana extractora y tenemos que tener en cuenta el sistema de apertura. Igualmente la tapa que va debe de estar abierta, pero tenemos otros videos acerca de los pasillos y las distancias mínimas recomendadas. Tenemos aquí la salida de gas que siempre queda del lado derecho y la instalación eléctrica del lado izquierdo. El saque es un corte que se hace a la cubierta de la cocina con el objetivo de proporcionar al equipo de empotre un apoyo fijo y una presentación adecuada. Observemos este saque de 4 centímetros por 1.5, 4 centímetros por 1.5 centímetros y este saque de aquí que es medio centímetro más grande que el ancho total de mi estufa. Como se puede ver aquí el saque, no se corta toda la cubierta sino únicamente tres lados del cuadrado, dejando completo el respaldo de nuestra cubierta. En mi manual se especifica que esta parte de aquí debe quedar abierta para que las rejillas de ventilación puedan respirar. Suscríbete a este canal para más información sobre cocinas integrales. Además de la respiración en la parte inferior, el manual que yo tengo me pide una medida mínima de 5 centímetros en esta parte de aquí y 5 centímetros en esta otra parte de aquí y un mínimo de 10 centímetros en esta parte de aquí para disipar los calores provocados por la combustión. La cubierta va a cargar la estufa por medio de sus cejas laterales que vamos a deslizar como en forma de caseta. Metemos poco a poco nuestra estufa de empotrar y una vez que llegamos aquí realizamos las conexiones tanto eléctricas como de gas y continuamos poco a poco tratando de no doblar las conexiones. Es importante que esto lo hagamos muy lento, llegará hasta ahí, pero como lo hemos hecho los saques de 4 por 1.5, entonces podemos llegar nuestra estufa justo hasta el tope. Es importante tener algo de enchapado o cubrecanto para cubrir estas partes de aquí y no se vean mal estas partes de aquí. Y aquí se alcanzan a ver nuestros espacios, por eso yo siempre tengo estas tiras de ajuste. Y ahora sí de frente nuestra cocina se ve perfectamente instalada, también por los lados no se ve ningún orificio y hemos realizado nuestro trabajo. Me despido de ustedes, espero que les haya sido de utilidad. Este video solamente es una guía, así que les invito a leer sus instructivos o manuales de los electrodomésticos que vayamos a instalar. Me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a que comenten, a que den like, a que compartan la información y todas mis redes sociales quedan en la parte de abajo. ¡Hasta luego! ¡Hasta la vista, baby!